Ay, Sarita, sí, que pase el siguiente, por favor. Sí, tome el siguiente. Gracias, doctor. Ay. Bueno, pues usted dirá, a ver, ¿qué es lo que le pasa? Pues verá usted, doctor, desde hace cinco días me duele mucho un pie de mi hermana. Perdón, ¿cómo dice? Que desde hace cinco días me duele mucho un pie de mi hermana. Perdone, pero no le comprendo. ¿A usted qué pie le duele? El izquierdo. Está bien, quítese el zapato, por favor. No me ha entendido, doctor, el pie que me duele es el de mi hermana. Pero en ese caso la que tendría que venir es ella. ¿Quién? Su hermana. El pie es a mí. Bueno, a ver, a ver, vayamos por partes. ¿A usted le duele el pie? Sí. ¿Y me puede decir qué pie le duele? Se lo acabo de decir, doctor, el pie que me duele es el de mi hermana. ¿Y si el pie que le duele es el de su hermana, por qué no ha venido ella? Porque está en Bélgica haciendo un cursillo de informática y no puede venir. Ah, ya, ya entiendo, ya entiendo. ¿Su hermana está en Bélgica y le ha escrito diciéndole que le duele un pie? No, el dolor lo empecé a sentir y hace cosa de cinco días, más o menos. ¿En un pie de usted? No, en el de mi hermana. Mire, señor, llevo 20 años de profesional y es la primera vez que me encuentro con un paciente que se queje de que le duele el pie de su hermana. Y suponiendo que fuera cierto, yo, sin ver a su hermana, no puedo hacer un diagnóstico. ¿No pretenderá que vaya a Bélgica a traer el pie de mi hermana? No, 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 yo no digo eso. Yo digo que vaya usted a buscar a su hermana o... O sea, que si a mí me duele la trompa de Eustaquio, el que tiene que venir es Eustaquio. No, 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 eso es diferente, señor, porque usted tiene la trompa de Eustaquio en el oído, pero usted no tiene la pierna de su hermana. ¿Y cómo va a tener la pierna de mi hermana? ¿Por qué cree que está caminando en Bélgica? Mire, señor, no me importa cómo está caminando su hermana en Bélgica. Ahora, por favor, que no gritarme, ¿eh? Que le denuncie a Colegio de Médicos. A mí como si me denuncie a la Interpol, pero por favor, no me haga perder el tiempo que tengo muchos pacientes esperando en la sala de espera. Bien, entonces, ¿qué hacemos, doctor? Está bien, le voy a hacer una receta. Le voy a recetar una pomada, ¿eh? Una pomada y un antiinflamatorio. La pomada se la pone usted sobre, se la aplica sobre la parte dolorida y el antiinflamatorio, pues se toma uno cada seis horas. ¿Esto lo tiene que hacer mi hermana o yo? Usted, usted. ¿Pero el qué tiene? ¿El de mi hermana? No. Sí, el de su hermana. O sea, que tengo que ir a Bélgica. Pues anda, que viene a Bélgica con este dolor, madre de Dios. ¿Por qué no viene ella? ¿Eh? Yo creo que es mucho mejor. No, y se me ocurre otra cosa. Mire, hace, yo no sé si por falta de defensa, pero de pronto me duele el hígado de mi sobrino o me duele el estómago de mi hermano y ahora me duele el pie de mi hermana. Entonces voy a hacer una otra cosa. Ahora recuerdo que hace dos años me dolía mucho la cabeza de mi cuñada, la llamé por teléfono, se tomó una grina y se me pasó. Bueno, señor, buenas tardes. ¿Eres te agobado? No. Creo que se lo he babado un poco. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes. ¿Qué le damos, doctor? Son 15.000. 15.000, vamos a ver. Vamos a ver. Cinco, diez, quince. Muy bien. ¿Y es que era gratis, que era la Seguridad Social? No, no, ha venido usted un médico de pago. Bueno. Está bien, doctor, muchas gracias. Adiós. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le pasa, doctor? ¿Qué le pasa? Que me duele mucho. ¿El qué? ¿En el costado? Sí, me ha asustado. ¿Qué le duele, al respirar o al...? Al respirar, al respirar. A ver, a ver, respiro, ¿no? ¿Ya lo han tenido alguna vez? De chico, de pequeño, pero nunca más. Eso va a ser gases. ¿Usted cree? Sí. A ver, déjeme el coso este de... de ocultar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! A ver, respire hondo. ¿Le duele? Un poco. A ver, tosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Dande, ya está, ya! ¡Ahí está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! Ya sé lo que es. Albojo va a ser un pinzamento lumbar porque usted se agacha mucho. Hombre, normal, cuando se me cae algo... Bueno, deme el recetario que lo voy a recetar una. Venga, venga. Venga, venga. Le voy a recetar un supositorio de Voltaren cada seis horas. Y antes de acostarse, un gelogatín. Sí, ¿durante cuántos días? Hasta que se repase todo. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. ¿Cuánto es? 15.000 pesetas. ¿15.000? Sí. Gracias. Gracias.